¿Qué es José Manuel Serra Alfaro? Soy José Manuel Serra Alfaro. Soy desde hace un mes, desde finales de octubre de 2022, el director del Instituto de Tecnología Química, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigadores Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, con su sede aquí en Valencia, en el campus de Vera de la Politécnica. Yo estudié Ingeniería Química aquí en la Escuela de Ingenieros Industriales, en la Politécnica, y luego pasé un año en el Centro de Investigación de Yulich, estudiando en el campo del abatimiento de las emisiones de coches, de combustible interna, asociado a temas de catálisis. Y posteriormente tuve la suerte de poder empezar mi doctorado en el Instituto de Tecnología Química, donde estamos ahora, en el equipo de Avelino Corma. Posteriormente, pasé dos años en el mismo centro de investigación, pero en otra temática y en otro instituto, trabajando en la parte de electroquímica, para pilas de combustible de actualizadores, aplicados también en ciertos casos a procesos catalíticos, y a la captura de CO2. Los proyectos de investigación que estamos ahora desarrollando y proponiendo en muchos casos, principalmente están asociados a eficiencia energética y procesos de descarbonización. Ejemplos claros son, por ejemplo, la producción de combustibles sintéticos, o incluso moléculas químicas, que son el punto de partida de toda la química industrial, de los polímeros, de la farmacia, a través de electricidad renovable y CO2 o nitrógeno. Eso es uno de los grandes pilares que creemos que va a ser la base de la economía y de la producción de bienes de equipo y de nuestra vida en los próximos 20-30 años. Y, por otro lado, en temas clásicos, pero con soluciones disruptivas asociadas a la eficiencia energética. Porque la eficiencia energética, en los siguientes 10 años, va a ser la manera de hacernos más verdes, a pesar de que está todo este boom del hidrógeno verde. La manera más verde para empezar es ser más eficientes y reciclar o reutilizar. Entre los proyectos en los que trabajamos y lideramos, hay uno que nos llama la atención porque lo que hacemos es transformar, o nuestra intención es hacer una tecnología para poder transformar la energía eléctrica y CO2 primero en gas natural sintético, luego en olefinas, que son la base de la química, de poliolefinas, polietileno, polipropileno y un montón de productos químicos, y por último en combustible de aviación basados en CO2. Este proyecto lo coordino yo con mi equipo de coordinación en la que están grandes corporaciones globales como puede ser CEMEX, ArcelorMittal, Shell o COSTEC. Es un proyecto muy ambicioso, está todavía lejos de mercado, pero sí que estamos desarrollando piezas de la tecnología que se pueden aplicar en distintos campos y que seguramente alguna de ellas sí que podrá ser comercial en los próximos 5 o 8 años. Esto, el desarrollo de un producto industrial, requiere mucho tiempo. Afronto la dirección del ITCO con mucha ilusión y con muchísimo orgullo porque, como hemos conocido, es un centro de excelencia de tecnología química a nivel nacional, diríamos, con permiso de otros centros, que es uno de los mejores y lo mismo se podría decir a nivel europeo e incluso global. En algunos aspectos, por ejemplo, el tema de catalizadores basados en ceolitas o principalmente en sistemas nanoporosos, está en el top 3, top 3, que se puede decir. Por tanto, es un grandísimo orgullo y una gran responsabilidad. Evidentemente, a lo largo de los tiempos y dado el éxito y el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, somos prácticamente 300, depende, puedo decir que seguramente es más ahora, 300 investigadores, contando a todos, pues hemos llegado a un momento en el que hay que hacer transiciones en temas de gestión y sobre todo en temas de instalaciones. Estamos ahora un poco confinados, por decirlo así, en unos espacios que requieren que revisemos esa situación para realmente estar en línea con el tipo de actividad y proyectos que desarrollamos. La catálisis en el contexto químico, ya que muchas veces usamos la palabra catalizador como facilitador, ¿no? Pues es un facilitador, es un elemento que en química permite transformar de una manera más rápida y en muchos casos selectiva una molécula a otra, ¿vale? Sin embargo, el catalizador no se consume, es decir, está ahí ayudando pero él no se consume, siempre está ahí. La catálisis lo que ha permitido tradicionalmente es mejorar muchos procesos y hacerlos más eficientes tanto del punto de vista de la energía, ¿vale? No solo la energía del proceso sino la energía de toda la planta, ¿vale? Porque requiere menos separaciones, menos estilaciones, que consumen mucha energía, como por el punto de vista de selectividad, es decir, del uso eficiente de esa molécula para dar ese producto y no otros productos que pueden ser residuos con lo que conlleva no solo las separaciones sino el residuo en sí, la gestión de ese residuo y el mal uso de los recursos, ya sean fósiles o renovables. De estas palabras se puede deducir muy bien que la catálisis va a seguir manteniendo un rol muy importante no solo en el uso de los recursos y por ende en la eficiencia, ¿no? Que es el parámetro que usamos para caracterizar o en números lo que es un buen uso. Evidentemente van a surgir nuevos procesos o se va a dar un paso adelante en procesos industriales que no estábamos utilizando esta nueva catálisis porque no había una fuerza impulsora o una obligación ya sea una obligación legislativa, social o económica que lo hiciera posible. Creemos que procesos que han madurado aquí en el ITQ por distintos investigadores de relevancia pueden dar ese paso. Y también es verdad que ese nuevo paradigma del uso de CO2, del uso de materias alternativas como productos de partida como materias primas nos puede hacer desarrollar nuevas catálisis nuevos sistemas catalíticos que hasta el momento no desarrollamos porque no existía esa necesidad y entonces una llega un momento ya no pasamos de ese momento de la idea porque las ideas siempre se han estado ahí y nuestras capacidades y metodologías son igualmente válidas para esta nueva era. Más que revolución yo diría una intensificación y la gente es más consciente de que debe hacer un uso eficiente de la energía ¿vale? Tanto desde el punto de vista de edificios ¿vale? que eso es el cabello de batalla en España pero sobre todo en Europa hace falta una mayor eficiencia energética en lo que se llaman heating and cooling ¿vale? y a nivel de la industria por supuesto revolución yo hablo de revolución más bien a nivel industrial estamos en una no sé si tercera o cuarta revolución industrial muchas veces uno cuando está dentro no se da cuenta es cuando han pasado 20 o 50 años cuando uno se da cuenta sí que hay una revolución en tanto en cuanto queremos hacer las cosas más eficientes y queremos desarrollar sistemas o procesos intensificados industriales que no solo permitan mayor eficiencia sino una mayor selectividad y uso de esos recursos alternativos que son los renovables que sea CO2 biogénico o atmosférico electricidad renovable y biomasa los centros de investigación podemos llegar en nuestra investigación y desarrollo hasta un cierto punto de madurez en el que generalmente debe llegar a un actor industrial que lo que hace es innovar es decir toma nuestras bases nuestros conocimientos y lo traslada ya a un producto que ya tiene un mercado y tiene ese impacto en este caso estamos hablando de impacto en hacer más eficiente o descarbonizar un proceso industrial o un servicio industrial o ya general de transporte o ya a nivel de salud suele ocurrir al menos en España en que entre la innovación entre la en ese paso de innovación entre la investigación y el producto el desarrollo del producto es algo que los que están en industrias ahí saben que cuesta mucho tiempo hay un valle que se llama el valle de la muerte es decir requiere muchos recursos requiere un trabajo muy duro de cooperación recursos quiere decir dinero y tiempo entonces ese riesgo tan grande normalmente no lo solemos afrontar generalmente en España vale otros países sí que están muy acostumbrados a ello porque ya tienen ese tejido esa tradición Estados Unidos Estados Unidos los países nórdicos Alemania entonces y tienen centros que catalizan ese paso vale es decir de hacer un catalizador super disruptivo super eficiente que sea de un gramo a una cosa que sea una tonelada requiere muchos pasos muchísimos hasta rehacer todo y hacerlo aunque el conocimiento y la base ya existan requieren de unos pasos muy complejos y tiempo entonces para ello recibimos el mandato del ministerio a través de los fondos Next Generation para intentar ayudar dar ese servicio a la industria para que sea más competitiva más innovadora a través de todo el conocimiento que nosotros generamos porque en España viene sabido se hace muy buena ciencia modestia aparte entonces lo que decidimos es crear un hub de innovación vale que es así como lo definen en Europa en el que pudiéramos tener pilotos de más escala que nos permitiera minimizar el riesgo en ese en ese paso pero ese paso no lo podemos dar solos porque entonces no desarrollaríamos las mimbres de un producto eso se tiene que hacer con la industria es decir vamos a crear unas instalaciones singulares en las que haya pilotos eso lo llamamos capacidades pero que sea un ecosistema un ambiente en el que además puedan incubarse spin-offs puedan venir empresas incluso con otros centros no tiene que ser necesariamente solo del CSIC ni ITQ puede ser un instituto tecnológico de la red tecnológica o valenciana o española o europea pero la idea es que de ese ecosistema esos servicios esas unidades básicas de analítica de control de calidad de instalaciones de gases de seguridad y el know-how el expertise que esté ahí de manera que se minimice mucho el riesgo y las empresas puedan asumir esos retos que las hagan más competitivas y generen riqueza aquí en el país ese es el objetivo es una estrategia de usar los fondos europeos para realmente hacernos más competitivos frente a otros países que ya están tomando esas decisiones y están aprovechando este cambio de paradigma en la energía y la industria para hacerse todavía más fuertes y es una oportunidad que creemos que podemos utilizar a través de los medios que nos dan y nuestro conocimiento ¿cuál es el centro de investigación de la investigación sólido en un campo interesante para ellos que les pueda dar nuevas capacidades hay que entender y asimilar otras maneras de trabajar tanto del punto de vista de la gestión científica como del punto de vista científico ¿no? cómo se trabaja qué tipo de técnicas de gestión interna en el laboratorio de la interacción entre investigadores ¿qué más sacaría de allí? pues yo conocí muy bien el sistema alemán estuve en comisiones vi lo que son las comisiones y os puedo decir que muchas cosas están muy bien organizadas en Alemania pero al final la manera de funcionar las cabezas funcionan igual igual para lo bueno y para lo malo ¿vale? hay gente igualmente brillante allí lo que pasa es que allí lo que sucede es que la gente se va mucha a la industria porque la industria absorbe mucho ahora también en España ahora está sucediendo y la otra cosa es que hice amistades tengo muy muy buenos amigos de mis mejores amigos los mantengo allí nos vamos de viaje y también tengo evidentemente muchos proyectos o a veces buscamos la oportunidad la excusa para seguir colaborando